Yo no quepo en tu vida. Prefiero que no, que no nos volvamos a ver. Me acaban de ofrecer un trabajo en Los Ángeles y acepté. Tomaste una decisión así que yo no tomé. Yo quiero que termines nuestra venganza en contra de los estúpidos. ¿Qué hiciste? Lunes a viernes, 4.30 de la tarde, por las estrellas.